Y entonces hay personas que omiten los nombres, por ejemplo, de Jorge Parrado, si yo soy actor, que vengo después, porque a lo mejor Jorge Parrado cuando estuvo en el comité de evaluación de tal cosa, no me dio el A, el B o el C, y ya yo por tanto, si ocupo un cargo no te pongo más rico. Y hay otros que, si algún maestro decidió hablar mal de una persona que le antecedió, ahí hay problemas con respecto a ese hombre, a la autenticación de ese hombre. Bueno, si un maestro te habla mal de un escritor, y te dice, bueno, pero es muy malo por este motivo, porque le dió la galer, porque no le gustó, ya ese es el San Benito con el que está graduado. Y todo el que viene ahí después, que sigue ese profesor, dice, no, no, pero sin haberlo ni leído. Tiene que ser un alumno excepcional, que entre en contraposición con el maestro. Tú te tienes que formar un criterio, pero eso no todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo que sigue son parámetros. Los actores, el diseño. Parámetros muy determinados. Saludan agradecidos, reverencian y hacen mutis. Y lentamente desciende el rojo telón de boca. Aplausos y girasoles. Jorge Santos Cabello, escritor. ¿Qué era Gloria Parrada? Para mí Gloria Parrada es una de esas grandes mujeres cubanas intelectuales que paradójicamente o por situaciones equis de la vida ha sido omitida. Hay personas, son escritores, son artistas, realizadores, cinematógrafos, que a veces los omitimos por determinadas razones. Ya sea de índole política, ya sea porque se disgustó con un grupo de élite, de poder, o cualquier cosa de esas. Y eso ha generado que la historia de nuestra cultura esté mutilada durante muchos años. Al menos yo lo veo así. Usted lo puede identificar a una persona por el gusto de un profesor, por el gusto de un crítico. Y eso es un problema que a veces se ha hecho presente en la cultura pública. Mencionar a algunas personas trae el riesgo primero de cometer una injusticia. Eso es lo primero. Trae también aparejado algo que es vital. Que haya un desconocimiento en los jóvenes que vienen de atrás. Poder interpretar a una persona que hemos estudiado o que hizo una labor determinada, en un momento no lo tomamos en cuenta. ¿Y por qué? ¿Qué razón hay para que no gocemos del prestigio de que tenemos gente que nos antecedieron? Eso es lo importante de la cultura. Tomar en cuenta a todo el mundo. No apartar. Hay que ser inclusivo. Y yo creo que con Gloria Parrao. Después de la década, a mi juicio llega a los 80 por ahí, hay un desconocimiento total. Mucha gente que está en el teatro ahora, a lo mejor la se la oyen a algún director un día. Que le dé una charla o algún profesor que le dé algo. Pero nadie se ocupa de Gloria Parrao. Como no se ocupan de otras, de otros teatristas cubanos. Para los camagüeanos, Gloria Parrao. Es un orgullo. Como lo es Jorge Santos Díaz en la plática. Como lo es Raúl González de Cascorro. Tenemos esa característica. Alguien determina. Que no es importante fulano de tal y no lo menciona. Y entonces lo excluye. Al excluirlo, corremos el riesgo no solamente de la injusticia, como dije. Sino corremos el riesgo de que las generaciones que vienen no sepan de nuestra historia. La historia se ha dicho que no se puede escribir ni con goma de borrar, ni con tachadura, ni con omisión. La historia hay que escribirla toda, con todos los nombres. Y usted lo más que puede es poner un asterisco en lo que usted está escribiendo. Y poder, o una nota a pie de plana, si es un libro. Yo no te digo, bueno, mire, fulano de tal abandonó el país, o fulano de tal pasó esto, o fulano de tal. Algo. Pero usted lo que no puede es omitir nombres. Porque eso sí es un problema para la cultura. Y un problema para la cultura de nuestro país. No para la cultura de Jamaica, de Francia. Es para la cultura nuestra. Porque la cultura nuestra es la que tenemos que preservar. No es la cultura de otro país. La cultura de otro país no. Ellos preservan su cultura, pero nosotros tenemos que preservar la nuestra. Y la nuestra es, recordar a todos juntos, es un problema de moda. Nosotros somos muy dados a las modas. Y a veces nos llegan más rápido las modas de otro lado, que las cosas que nosotros sabemos serán. Eso es típico, que pasa en la cultura cubana. Y entonces, no sabemos ni lo que tenemos. Bueno, nosotros tenemos el caso de Virgilio Piñera, que estaba haciendo Teatro de los Absudos, primero que yo le he hecho. Y escribió, y entonces resulta que aquí estaban un poco como perdidos. Después sabemos quién es Virgilio Piñera. Y entonces ya, lo queremos comparar con todo el mundo. Pero él el pobre escribió a su sobreconto. Y no le preguntó a nadie qué es lo que estaba haciendo Yonex. Primero reconocemos a nosotros. Ahora le hemos dado una importancia a Virgilio porque, bueno, vino el centenario, porque además vino todos los problemas por lo que pasó y lo que se habla en torno a Virgilio y por toda una serie de cosas. Y ahora Virgilio salió a la luz como salió el examen a Lima en un momento determinado. Y fue un destapo. Señores, ¿por qué tenemos que llegar a esos destapes? Si nosotros tenemos a esos escritores y a esos artistas que están aquí, no tienen por qué ustedes destaparlos. Lo que pasa es que nosotros no hemos analizado a las personas en su justo medio, en el lugar que les corresponde. Eso es lo que hay que hacer con Gloria Parrao. Que Gloria Parrao esté olvidada. ¿Por qué? Porque ahora lo estamos hablando del resto del país. En Camagüey, ¿dónde está el conocimiento de la obra de Gloria Parrao? ¿Cuántos grupos de artistas jóvenes saben quién es Gloria Parrao? Si lo que salió en el diccionario ese de la literatura cubana, que publicó el Instituto de Literatura Lingüística, que está bastante mutilado, aparece una cosita así, un parrafito donde dice, como que se yo y alguna sobra, es lo que dice. Y tres o cuatro fuentes pasivas como que publicaron de ahí. Alguien que habló de ella, en particular Rinelea, pero todos los demás personas, eso es callado todos los niños. Y entonces, ¿quién va a conocer a Gloria Parrao? Y nosotros los que nos hubieron no nos hemos ocupado de Gloria Parrao. No hay ni siquiera un grupo que se llama Gloria Parrao. No hay una jornada que se llama Gloria Parrao. Entonces, ¿qué vamos a hacer de Gloria Parrao? ¿Qué estamos hablando de Gloria Parrao? Eso hay que esperar que venga de arriba de una entidad, de un nivel superior, que nos diga que viene el aniversario de Gloria Parrao y entonces todo el mundo tiene que correr. Señores, o sea, ahora mismo estamos redescubriendo casi la bella red. Y ahora viene una comisión y que se yo y tenemos una... Señores, ¿por qué hay que llegar a esos extremos? ¿Por qué no hemos sabido las cosas con tiempo, no hemos hecho las cosas con tiempo? Es un problema nuestro, de nuestra cultura y de nuestro aparato cultural y que se traza la política cultural. Señores, usted tiene que tener en cuenta a todo el mundo. Para eso hay gente que se ocupa de esos departamentos, que se ocupa de esos burocráticamente y que sepa cuáles son las fechas y yo vamos a crear para todo esto. Porque eso tiene que ser. Para eso existe un ministerio. No que venga una comisión y entonces nos reunamos otra gente y tengamos que presentar un proyecto. Señor, por eso se sabe aquí quiénes son los aniversarios. y entonces le celebramos el aniversario así de momento, a furadito, a mecalito, depende de cómo esté el amor, de cómo esté el gusto, de cómo esté lo que esté orientado. Así nos va a ser un punto. Tú hablabas de una cosa muy interesante, Orgito, y es de reconocer al artista, reconocer a las personas a partir de su justo nivel, de su alcance. El primer escalón de la escalera hace la escalera. Siempre hablamos del último, pero el primero va a ser la escalera. Y me asombra, por ejemplo, que Gloria Perrabo tiene varios libros de teatro editados. Sus obras están en el tal. O sea, que en los tiempos antes no a cualquiera se le editaba, sobre todo un libro de teatro. Y hay un prólogo en uno de ellos que es de David Cáñez, que habla muy, pero que muy, pero que muy bien de Gloria Perrabo. Y después viene como que, ya, como que ese silencio atroz, como si eso, como si se nublara, como si anularla por completo. ¿Cuántas dramaturgas había, hay de la Revolución para acá? Y no en la última década, que se ha, que han aflorado. Pero digamos del 59, así lo puedo decir, prácticamente hasta el 99 o hasta los 90. ¿Cuántas dramaturgas? Camagüey no conoce lo que tú decías. Camagüey fuera para que le hicieran un reconocimiento a Gloria, porque ¿cuántas dramaturgas hay en Camagüey? En estar en un escalón determinado, solo determina el grupo que está en el pueblo. Pero no lo determina. La obra. La obra es lo que menos lo determina. Entonces, usted ve que hay personas de los que no se habla. Si usted viene a ver, salvo en Camagüey, que hay determinados aspectos, que hay un centro que le llaman, bueno, un grupo de trabajo, que es el grupo del centro de Nicolás Guillén en Camagüey. De Nicolás Guillén casi no se habla en el país. De Liceo Diego, ¿cuántas veces se habla? Y de otros, ahora viene el centenario de Samuel Feijó. Pero de Samuel Feijó hubo un tiempo que solamente la gente de Villaclara era los que hablaban de Samuel Feijó. Pero nosotros aquí en Camagüey nunca hablamos de Samuel Feijó. Les repito, que es una mala política implementada en cuanto al reconocimiento de figuras del pasado. Y así hay que mejorarlo. Eso no puede seguir siendo un aspecto privadivo de un grupo. Tiene que prevalecer un consenso de todo el mundo. No puede eliminarse a una persona o a un artista o a un grupo de teatro. Yo hace poco leí un libro, ahora no recuerdo quién eran los compiladores, que se llama Repensar, creo que era como Repensar el Puente. El famoso grupo, el puente. Pero aquí hay mucha gente que no habla del puente. Y muchos escritores jóvenes no saben qué es lo que es el puente. Ni edición es el puente. Y entonces, ¿de qué están hablando? Ahora porque han salido los libros de Carlos Velasco y Elizabeth Mirabal, y han hablado de Caín, y han hablado de Cabrera Infante. Y el otro que ha hablado de los problemas de Lunes, de Rambú, se habla de esas cosas. Pero señores, el Premio Nacional de Periodismo ahora mismo que acaba de ganar Santiago Cardosaria, era amigo de Cabrera Infante. Y él trabajaba con él. Y dice en uno de esos libros, en uno de los libros de Carlos Velasco y Elizabeth Mirabal, que le dan yo mucho con Caín. Pero nadie sabe quién es Caín, salvo los que somos más viejos. Y los jóvenes que están tratando de leer algo de ese hombre. De ese hombre. Porque no saben quién es. Lo digo porque algunas veces yo he impartido cursos en determinado nivel, y no saben que hay un tercer premio, ¿cómo se llama? El Premio Cervantes. Y que es Guillermo Cabrera Infante. Entonces, ¿cómo usted va a saber de literatura y de cultura cubana, si usted omitió o no, que él tenga otra posición política? Eso está bien. Yo lo tengo que decir, lo reconozco. Eso es que decirlo. Punto. Pero no puedo escribir la literatura cubana sin el nombre de Cabrera Infante. Y no puedo escribir el teatro cubano sin el nombre de Gloria Parrado. Es decir, usted no puede ir mutilando la historia o cercenándola o poniendo la historia como si fuera una construcción, poniendo ladrillitos de acuerdo a lo que usted le convenga. Y entonces parto ladrillo porque aquí no me cabe esto y pongo esto. No sé si no se puede construir la historia de la cultura cubana y la historia de la cultura cubana está muy deteriorada, muy deprimida por esa supresión. Y esa supresión nos ha hecho un daño extraordinario que no podemos permitir porque es que eso va en detrimento de nuestra cultura. Hablo también de las artes plásticas, hablo de la música, hablo de la televisión. Aquí hay mucha gente que no sabe que músicos que están en el exterior o que hicieron su obra o arquitectos. Gloria Parrago, como tú dices, está publicada en Cuba en una escritora. Pero nosotros los camagüeos ni siquiera, ni siquiera, en nuestra editorial hemos hecho algo para recuperar por lo menos una obra de Gloria Parrago. Para que quede, no sé, con un prólogo, con algo que se pueda hacer de Gloria Parrago. No sé de qué vamos a hablar. ¿Quién sabe de Gloria Parrago? Si nosotros hoy no nos ocupamos de eso. Aquí no hay ningún grupo, ni una noche literaria siquiera, o una noche de teatro, ni una que se llama Gloria Parrago. Y a mí me preocupan mucho los jóvenes que están conociendo las historias muy mutiladas y así no se puede construir una historia de una nación. Y así no se puede construir la cultura de un país. Nosotros no podemos seguir eliminando personas, tachando personas, borrando el mapa. Bueno, aquí hubo un conjunto dramático de Camagüey que fueron y le dieron un brochazo y lo desaparecieron. La gente no sabe lo que hizo Berbiski en Camagüey, el famoso argentino que vino aquí. Lo que hicieron otras personas. ¿Qué vamos a esperar de Gloria Parrago que no vivía en Camagüey? No estaba viviendo en Camagüey. Yo quiero que me digan dónde están los planes de estudio aquí de la Academia de Vicentín de la Torra, donde se da teatro. ¿Dónde está la de Gloria Parrago en el plan de estudio? ¿Dónde está? No ella, cualquiera de los que escribí en la época que ella escribí. ¿Dónde están? Entonces, señor, ¿cómo vamos a pensar en que estamos haciendo una historia de la literatura y estamos impartiendo clases sin nada de eso? Además, yo quiero saber si todas esas personas que tienen que ver con eso se están leyendo, se han leído o han tenido oportunidad de conseguir los textos de Gloria Parrago. A ver, yo les sugiero que me digan dónde consiguieron los textos, porque ese es otro problemita. Entonces, son problemas que nos están marcando mucho y que nos llevan a un freno de la cultura como tal. Eso así no se puede construir la cultura. Usted, para poder impartir una clase, para poder impartir una conferencia, para usted poder ser un actor o ser un escritor o ser un... Usted tiene que conocer a todo el mundo. Y no podemos seguir eliminando personas. Eso daña la cultura. La cultura del país se daña. Usted no se está dañando. Una etapa en la que estamos viviendo. No, no, se daña la cultura. Porque son generaciones que se van formando que no conocen a esas personas. Y de momento chocan con una revista, con un periódico, con un país que sabe con qué material. Y dicen, pero aquí había una dramadura. Pero eso no puede ser. Si a mí nunca me lo dieron en clase. Ni me, ni siquiera me lo citaron. Así no se puede construir, repito, la cultura del país. Pero escribieron su obra aquí o la hicieron afuera. Pero son cubanos. Y usted no los puede omitir. Hubo momentos en que era cuestionado una persona a veces cuando iba a buscar un libro del examen. Esas cosas son contraproducentes. Eso trae problemas. Es como decir, yo me siento un poco sorprendido porque nosotros los que éramos de mi generación escuchar los Beatles era casi un belito. Y de momento hay hasta un parque en La Habana donde hay una estatua de él. Y ahora resulta que en cada provincia están haciendo una cosa que lo hace turismo, una cosa comercial y le ponen el nombre de Jester y le ponen que se yo y la casa de los Beatles. ¿Cómo se veía? A mí eso me llama la atención porque en mi época todo eso tuvo prohibido. Y entonces ¿cómo es ese problema? Entonces eso tuve que hacer un cambio de mentalidad vamos a llamarle de alguna manera porque es un reajuste de la mentalidad no un cambio. Porque tuve que cambiar el plus como se dice porque no me funcionaba eso. Yo me quedé sorprendido y me sigo sorprendiendo. Todo se cambia así que ahora de momento vení a ver que lo hable mal de los Beatles porque era un caro lo mata. Y entonces resulta que en aquel momento el que hablaba mal de los Beatles no había matado que se lo castigaba. Vamos nosotros vamos a un parque. Bien dice decía Máximo Gómez que los cubanos si no llegan se pasan. Esos bandazos que dan de un extremo es lo que nos ha creado una falsa imagen de la cultura cubana y es lo que no permite que la cultura cubana tenga una solidez fíjense yo no digo que no la tenga porque viene está sentada en pilares muy sólidas pero son pilares que hemos removido que movemos y quitamos ponemos la cultura tiene una una sola esté usted donde esté imagínese que que los norteamericanos digan que Hemingway se pasaba el tiempo escribiendo en otro lado y vivía en otro lado y es escritor norteamericano y dije Hemingway porque yo me dedico a la Hemingway y he publicado pero resulta que así no puede ser la historia no puede ser cercenada por un grupo tiene que estar todo el mundo incluido crees que sea demasiado tarde como para que la editora nuestra Acana emprenda una edición de las obras de Gloria Parrabo a ver yo no sé si Acana tiene recursos para eso y no sé cómo eso se pueda valorar yo lo que sí tengo que tener en cuenta es algo hay alguien que se va a acercar a la obra de Gloria Parrabo hay otros que no se mencionan ni siquiera todavía nosotros hablamos de Gloria Parrabo estamos hablando de Gloria Parrabo pero aquí hay gente que no se sabe quién es escritor ni dramatismo ni artista práctico ni músico y algunos tuvieron que o emigrar por razones éticos no me importa conocer y que allá tuvieron que trabajar hasta de cualquier cosa menos artista o de escritor y más nunca nadie dice que pueda eso sí trae problema para la cultura la cultura repito he dicho insistentemente en este conversatorio con ustedes no puede incluir tiene que ser inclusiva tiene que incluir a todos si quiere crear una imagen amplia múltiple diversa de sus propias la cultura no puede ir marginada pero es como esto que viva la mujer revolucionaria Termina ya la función Los actores en prosenio Saludan agradecidos Reverencian y hacen mutis Y lentamente desciende El rojo telón de boca Aplausos y girasoles Invaden el escenario Mira, este es Enrique El hermano más chiquito de Gloria Hablamos con Ari de ayer, ¿te acuerdas? De él, de Enrique Es ese Que esta foto te la puedes llevar De la verdad es cuando es mucho más joven Para que tu mamá la vea Y ayer hablé con Ari Mira, estos Son los padres de Gloria Este es Jorge Y esta debe de ser ella Pero esas fotos se las llevan ustedes Por lo menos que se las Claudia que se las lleve Claro Para Claro, claro Si no sabemos lo que Se las lleva a la vea Y también Claro Que le gusta muchísimo Esta es Fidelina La madre de Gloria Mi abuela Con mi papá chiquitico Lindísima Lindísima Dicen la gente Que era la mujer más linda de Guaymaro Sí Ellos nacieron en Guaymaro Porque Sibanicú Se entiende a Se entiende de Sibanicú como Guaymaro Pero Sibanicú No La zona de ellos Mira La zona de ellos era Es Camagüey La zona de ellos era Martí Paloseco Y Guaymaro Porque Paloseco Queda para adentro Entre Martí y Guaymaro Pero está la duda Si Sibanicú o es Guaymaro Aunque ella habla de Guaymaro De la obra De Guaymaro Estos son los padres de ella Esta era ella Con los cuatro hijos Mi papá Enrique Que era el más chiquito Y las dos hembras Gloria y Cristina Mejor sorpresa que esa Creo Era Gloria Atrás le seguía Le seguía Creo que el abuelo Y no Papá era el mayor Yo estoy medio confusa Entre Gloria y Cristina Si yo creo que es al revés Me parece que es Cristina primero Y Gloria después Si Si aquí se le nota En los ojos La diferencia Mira los ojos De mi abuelo De este abuelo viejo Si Y nosotros Mira Ahí está allá Está allá Eso fue un cumpleaños No se es parte de la voz En honor a la familia Mira Este es papi Con la hija de Alejandro Seguro Aquí está un poco más repuesto Si Ahí está un poquito Y esto Y esto lo que quiso sacarla Cuando yo Tenía 13 años aquí 17 acá Se destruyó Porque además Salió destruir Mira que clase mujer más linda El cerro de la pierna La prisión Cuando se cae del carro Cuando se cae del carro Cuando se cae del carro Este es mi sobrino Hijo de mi hermana Nalti ¿Dónde está Nalti? Nalti no está aquí Está en el hospital Dime el nombre Bueno ¿Esta es la semana? Sí ¿Con 13 años? Sí Porque Aries tampoco Yo me estaba acordando Cuando él salió de la prisión Que yo llegué a verlo Allá en la zapatería Sí Nosotros conversamos Y entonces Llega y me dice a mí El único orgullo que tengo Es que tú eres un loco igual que yo No Mi papá Mi papá me dijo Eres un loco igual que yo Sé que eres tomador y mujeriego Esa es una buena virtud Así es mi madre Así es mi madre Es mal que yo me salvé Ni tú Ni me gustan las mujeres Ni come frutos No ve Con cariño para mi tía Gloria De Fidelinas Esta se la dedicaste tú A Gloria Esta se la dedicaste tú Ahora toda esta foto A ver si Y él conoció a Genia Él conoció a la hija mía Y al balón de Ciego Sí Siendo chiquito Porque yo se los traje a los dos Se los traje a la zapatería Yo quiero ser bombero Tú sabes lo orgullo de abuelo Porque me gusta ser bombero Porque puedo ayudar a las personas Porque él estuvo un poco Pero si no no por alma Por supuesto ¿Y por qué te ayudas a ayudar a las personas? Para que el mundo se vea mejor Claro Y sin entrar aquí No, no, es muy bien Él está en este momento Donde esté orgulloso de él ¿Eres feliz? Sí Con mi familia parrado Yo lo que estamos aquí nosotros Ya la familia unida Los tíos Los tíos Los tíos No Yo soy disparado de pura cepa ¿Y tú sabes quién me habló a mí ahora día? Qué lindo ¿Quién me habló a mí ahora día atrás? Mírate ¿Viste qué bajasos? Yo ahora día atrás por ejemplo Yo... Se ve bonito Yo tenía que ver con todos los dejados Con todos los dejados Ah, sí, muñeca Qué bonito que se ve ¿Dónde estás? ¿Estás en la cámara? No, no, no A la zapatería era una casa Habla La boca era otra casa Le dejaba otra casa Y yo estaba contento Le dejaba acá Y tú estabas esperando Y entonces yo me dice ¿Por qué tú me estás haciendo esa pregunta? Mira ¿Dónde está con la boca? Sí El dueño del sol ¿Y qué tú ibas a hacer? ¿Por qué tú querías que ellos llegaran? Para ir a donde? Para ir a la casa de Edith Y las dos casas más Que estaban de lado de la zapatería ¿A jugar con el niño de él? ¿Son amigos? Díceme Pero lo voy a conocer ahora No lo había visto Ya te veo de la forma esa que tú tienes de loco Conocer un primo Eso no De la familia Y los guapos aquí Somos parrados ¿Y qué se siente conocer un primo nuevo? Bueno, se siente Una familia más para que tengo yo Una familia más Esto es un solado ¿Y cuál es la importancia de la familia? Que todos se quieran Cuando nosotros éramos niños Alejandro Y yo Íbamos con abuelo Allá en casa de Gloria Para que tú le expliques a tu mamá Para que ella sepa Que éramos nosotros los que íbamos allá Que éramos los que vivíamos con abuelo Que abuelo fue el que nos crió Abuelo y abuela Y fueron los que nos criaron Y ahí María 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 ¿Qué? Aquí ¿Cómo está? Querida María Una nieta de Gloria Es igualita aquí ¿Quién era el chico? El chico tenía por favor de altura La altura de la iglesia ¿Quién es María? María es ella ¿Pero es vecina? Es vecina y es prima Es prima Vivimos frente una de la otra ¿También parrado? Sí, parrado, María parrado Hija de Eduardo parrado Flora Díaz parrado ¿Era hija de Eduardo? No Sobrina Sobrina o prima Sobrina Sobrina o prima ¿Y entonces por qué Eduardo? Eduardo está en la iglesia Eduardo parrado Hermano del abuelo de nosotros Eduardo era hermano Del abuelo de nosotros Eduardo Díaz parrado Se llamó mi hija Eduardo Díaz parrado No Parrado Díaz Parrado Díaz Pero de ahí En día En día En día De Flora, ¿no? No, mamá Mi papá se llama María Cristina Pero el último era Díaz Y mi padre era Juan Parrado Díaz Yo me llamo María Cristina Parrado Que no sé ¿Quiénes fueron los parrados Que estuvieron en Díaz Karina Para que hoy te enteras Que mi alma ya no está muriendo Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote, claro, no te voy a mentir Me da lo mismo Lo que pueda sentir Y ajá Es mi sueño ¿Estás dormido? Voy al parque de vos conozcí Gracias Gracias Ay, qué bueno, mucho gusto Ahí tiene su casa Gracias Estás loca por empezar la fiesta No, yo empecé Yo estaba muy tranquilita Aparte de eso Todo lo traemos en la sangre A la piscina A mí lo más que me nerviese de todo esto A mí lo más que me nerviese de todo esto La piscina no tiene ni agua El paso lindo que nos dejó a todos Son unos troncos de tipo Ay, yo miro para casa A mí me dieron un tablar Que todavía me tomo y estoy muriendo Oye Bueno, ya se ha echado Allá hay un pasillo en la casa Que tiene un chorro de agua Allá el chorro de agua Bueno, entonces nos vamos a traer a la... Déjame buscar Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya me di el trago Ya, ya, ya me di el trago Ay, ya, ya me di el trago Ay, ya está contenta Ya, ya está contenta Ya, ya está contenta Ya, ya está contenta Están mirando ¿Me vas a enseñar la casa, parrado? ¿Me vas a enseñar la casa? Sí, ¿me vas a enseñar la casa? ¿Me vas a enseñar la casa? Este es el cuarto mío Sí ¿Y dónde están tus juguetes? Los juguetes los guardos aquí a veces Aquí tengo para... Abrebre, una tiramera Un bilete Y aquí tengo unos libros que me compraron en la feria Que tiene para dibujar Cualquiera Donde dormía mi abuela Que se murió de cáncer Con mi abuela Fidelina ¿Y tu abuelo? Dormía también Mi abuelo también dormía aquí Este era el cuarto de... De Ana ¿De ellos? Sí, la misma De Ana y de Bogotá Todo, todo ¿Papi dormía de este lado? ¿Mamé, de aquí? Aquí estaba el comedor Donde siempre mi abuela comía Siempre Y ella me decía que siempre cuando tenía que comer Tenía que decir en el nombre de Dios Y cuando terminara Gracias a Dios Esta es la cocina Donde mi abuela cocina ¿Y acá atrás? Acá atrás está en pato Esta es mi perrita que se llama Niña Ven Ven, Niña Nosotros no tomamos Nosotros no tomamos Nosotros no tomamos No tomamos No tomamos No tomamos No tomamos Y esta es la casa para... De los parralos de Sarranda Mira, yo llego con un cuñado mío Con un tío bien Que tiene que estar subido Nosotros pedimos un vaso Cagón y lleno Y de buena primera Viene el chico para allá Que era el dependiente de ahí Pum Y planta una botella de ron Digo, no, botella de ron Digo, chino Yo no te mandé a pedir botella de ron Yo te mandé a ti A poner dos vasos Dice, no Pero el señor aquel que está allá Te mandó a poner la botella de ron Digo, lo delio O sea, el padre mío Digo, coja dos Y va y pongo así Dígale a esa mamá Digo, porque si fresco Uno fresco en el otro Claro Van y vino con las dos botella de ron Y la puse Dice, ahora las tres no las vamos a tomar Porque tú eres mi hijo Digo, no Tú eres mi mejor amigo Eso sí puede ser Así nosotros no hablábamos fuerte Yo a mi papá lo integré hace rato Tú eres mi mejor amigo Dice, las tres no las vamos a tomar Digo, las tres y dos más Y cinco más se va a tomar Se le empezamos a tomar Y ganaste Y ganaste Y ganaste Y ganaste Y ganaste Y ganaste Ya se me cayó Digo, oye, ¿qué vamos a hacer? Dice, no, no Llegué para mi casa Ganaste hoy Digo, no, yo nunca gano contigo Nosotros estamos empatados Oye, lo monté en el taxi Y lo traje Mira, mira Cuando aquella mujer me vio Que yo la ayudé a bajar Con la pata Que ella Ay, me hizo Me hizo a la puerta Y yo te traía, bueno Dice, dale Arranca que después nos vemos Después nos vemos Pero si él se parecía en la casa Lo dije en rey Y en un chevrolet que él tenía Sí Vestido de blanco Llegaba Así mismo Porque él me decía Que era muy agresivo ¿No? Entonces siempre que había Que se aparecía Se aparecía con un contraje De pintora Con bastones Con ametralladora ¿No? ¿Qué era su...? Este era el regalo tuyo Pero con mujeres distintas No con la misma Con mujeres distintas Con mujeres distintas El domingo yo me metí en el casino En el casino A él le gustaba ir mucho al casino Y tú lo veías Con el sombrerito De brazo Con otra Y yo miraba Dice, esta no es aquella Esta es otra Que no es fácil Muriéndose En la zapatería Que ya no podía Casi con su alma No estaba con la madre de los bobosos Y en la zapatería Chamaquita joven hoy Con nada La mamá de los bobosos Ya murió Y la otra Ahí se me guíe Ahí se me guíe Ahí se me guíe Ahí se me guíe Que rico Y te ganas Todo el mundo Todo el mundo Yo si lo veía todo Porque uno antes no tenía A la zapatería Ja, ja, ja Esto le encantaba A mi abuelo Jorge Parrado Hermano de Gloria ¿Qué es esto? Un riqui mili Ay, mi madre Por Dios Ahora sí Aprieta Aprieta Pasa Pasa por allá Es todo lo que después Fueran Borracheras Mujeres Y tomaderas Eso le encantaba A ver con ahí Tú ves Gloria Parrado Lo que tú provocas Tú ves lo que Se espera al cabo De tanto tiempo Al cabo de tantos años Al cabo de tantos años Lo que se ha buscado Es unir Unir la familia Orgullosamente Que eso era lo que Ella quería Unir su familia Ahora cuando venga Aries Cuando se Cuando venga Aries Cuando se entrene el documental Y venga Aries Vamos a hacer algo Sí Vamos a estar Pero yo no creo Que mi mamá Se quiera montar aquí Prima 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 ¿Tú tienes la cámara en la mano? Sí Yo voy a parar en un lugar Para que Mertún Le tire una foto A la casa esa Que fue donde yo No se me escribió Ah sí Aquí Esto traquea Pero no se rompe No se rompe No se rompe No se rompe Ve que todo lo que se mueve No se rompe Ah en Aries De alerto Y loca Pero nosotros Nosotros no vamos a caer Y con Edith Ven Edith Coge todos los baches Al bajarme Y irme Mira Es aquí Mira Mira Es esto Tira una foto A la casa esa Esa que dice 230 Sí Acá de aquí A la 230 Fue ahí Edith Ahí fue donde él nació Y se quedó Igual que estaba ahí O no Pero bueno A ver Así Aquí Si hubieran cuatro viejas putas Esa por Acá Acá mi amor Esta es Esta es de aquí Es que lo crie yo Lo cargaba Y Chichi y esta gente ¿Está el mundo bien? Acá ¿Para si la mire? Buena ¿Y esta graba? ¿Y esta grabando? ¿Por qué? Porque ella está grabando Haciendo un documental De la familia Noche Nos vamos Y vamos para la casa No hemos llegado La casa todavía ¿Para acá pedrín? ¿Y Chichi es? ¡Ah loca! Mi puta Amor ¿Tú prima? ¿Tú prima papi? ¿Tú prima? ¿Tú prima? ¿Tú prima? ¿Tú prima? Están visitando la familia Para que tú veas Pasó uno pa' aquí ¿Tú prima? ¿Tú prima? Mi abuela me dijo que es un poco travieso Sí ¿Tú prima? Esa es mi hermano Esa es mi hermano Bueno Bueno Déjenme verle esos ojos A ver eso Mírame para acá ¿Qué? ¿Sabe? ¿Qué? ¿Eso es mi padre? Tampoco de acá ¿No? Tampoco de acá Al cabo de acá Al cabo de acá A ver si está ¿Tampoco de acá? yo venía a verlo él y todos siempre nos hemos llevado y a traerle el niñito aquí me llevaba a la camisaría y me tiramos fotos a la casa donde yo nací y me tiraron fotos con sí 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 se ve también Me encantaba haber conocido alguien. Oye, ya tiene un apretón también a él. Oye, tiene un apretón también a él, porque no va a pagar esto. Para que ellos se dieran bañón y no comprar un piloto. ¡Ah, bueno! Pero bueno. ¿Listo? ¡Listo! Y aquí al lado, sí. ¿Es aquí al lado? ¿Ese que está controlando la niña también? ¿Aquí es cero? Que va a volar con el labrador. Esto es todo lo que vemos allá. Esto lo viste al parque ayer. Ese es uno mío, y esa es mi nieta. Esa es mi nieta. Buenas tardes. Esa es mi hermana. Y esa es mi sobrina. Y Geni. Cuando se quiera sentar. Y Geni. Mi abuelo que está. Mira. Mira. Venga acá. ¿Qué? ¿La separamos? Sí, pero deja abierto. No lo voy a dejar abierto. Si. Cuadro, cuadro, cuadro. Dale, pásame allá. Venga acá. Chicos, como empezaron a la prima. Dale un beso ahí. Ese es el bargarito. Anda. Chicos. Compadre. Mira, tú no lo querés conocer el gallegón ese. Mira cuando está ahí. Pero mira, no quisieron limpiar de tu papá. Mira a la piscina. Pero no quisieron limpiar de tu papá ese. Ahora no habiéramos bañado hoy. No. 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 Termina ya la función Los actores en prosenio Saludan a agradecidos Reverencian y hacen mutis Y lentamente descienden El robo telón de boca El robo telón de boca Dale, vamos a que fuera Dale, que ya yo te bailé Ven Mira, fíjate lo que yo te conté ¿Qué? Del niño Desde chiquitico, dice Bailarín, sin nada ¿Qué? Gracias ¡Gracias! Hace poquitico que empezó, él lo escogieron cuando lo llevaron a hacer la prueba. Y baila mejor que todos los muchachos. Él es el único chiquito que coge, todos son grandes. Baila bien. Canto. Mi abuelita me compró un reloj que es una barbaridad. A la hora de dormir hace currucucú, a la hora de bañarme hace currucucú, currucucú, currucucú. Mi abuelita me compró una escopeta que es una barbaridad. Para matar el pajarito currucucú, a la hora de dormir hace tata, a la hora del almuerzo hace tata, 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 tata. ¡En su marca! ¡Listo! ¡Fuera! Corre tú, es un minero. Se van a comer un caldozón de esos. ¿Qué? Y yo tengo picante y está bueno. ¡Acha! Está bueno, viste. Y tú, mamá, ¿qué hacemos? Y los que estamos solitarios, ¿qué hacemos? ¡Vamos! Vamos a comer la caldozón. ¿Vieron en la motoneta? Sí. ¿Eres feliz? Sí. ¿Viste? Un primo. Un primo. ¿Qué cantidad, primo? Yo voy a comer esa caldozón. Vamos, vamos. ¿Vas a comer caldozón ahora? Sí. Vamos. Si no te complacemos, ahora, que vienes por tres días, ¿cuándo te vamos a complacer? ¿Cuándo te vas a complacer? ¿Cuándo te vas a por teléfono? ¿O te vamos a decir, sí, mi hija, no te vuelve con no sé qué, no sé cuánto? ¿No? Ahora. Me tienes que dar tu teléfono. Ay, sí, tu teléfono y tu lección. Bueno, yo traje la agenda y traje el polígrafo. Así que ya tú sabes. ¿Cuándo vas a venir una semana para acá con el mundo? Ay, ay. Y traje a tu mamá. Ay, sí. Yo quiero conocerla. Quiero tenerla aquí en mi casa. Graeme, a ver, dime, ¿cuándo la vas a traer? Aries, ¿cómo tú estás, mi vida? No te conozco, pero quisiera conocerte. Vamos a ver cuándo tu hija te trae aquí. Yo sí la conozco a ella, pero yo era muy niña y ahora no me acuerdo de ella. Tiene que venir para poder compartir. ¡Picántanos! Samir y Eddy, oigan esta canción. Vamos. Adiós, profesor, profesor. El cojo aquel que traía con el chamanguino. ¡Abuelo! Mira, 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 con toda la paca aquí, ese tiene. Tú lo puedes firmar. ¿Qué? ¿Qué está ahí? ¿Qué? ¡Armando! ¡Armando! ¡Ve acá! ¡Ve acá un momentico, ve acá! ¡Sí, ve acá! ¡Armando! ¡Te lo vas a usar a uno, ahora! ¡Va, mira! ¡Sal! ¡Es que es el tacho! Ahora, mira, esa es la hija mía, ¿eh? Eso sí es para clave, ¿eh? La rubiona grande esa, ¿eh? Vamos para acá, ¿eh? Esa rubiona grande que tengo. ¿Andamos atrás de ti? Sí, ya veo, ya veo que andan detrás de mí. ¿Parrado está ahí? Sí. Ahí hay una pila de parrado. Parrado ese, lo quiero ver yo, porque no ha ido a ver al niño en una sola vez. Bueno, yo soy amigo de él. Y a ella, mira, que se sepa. Ella, que ella es la mamá del niño en una sola vez. Yo lo pasé a la mamá. ¡Van a ver! 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 ¡El seguidor la va a querer! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! Dos cosas lindas juntas. Dile, ¿qué hay? Ese mene, no toque papá. Dile, hola, hola. Dile, ¿cómo estás? Dile, por favor. Grite, eh. Prima, morir, porque me lo saque a la maluna española. A ver si se lo quiere llevar. Ese es mi prima. Aplaudo. Ahora queremos ir a... Bueno. Esa es mi sobrina. Tú vas con nosotros ahí ahora. Para allá con tu casa. No importa quién es. La cuestión es suerte. Carpe. Por favor. Yo voy contigo al medio. Carpe. Ay, qué rico. Mmm. Te dieron una buena buena al gusto. Ay, qué rico, nana. Tú ya. ¿Tú de la que vas a cocinar con grío? No. Porque es la barbilla. Que divina. A ver, esta es la barbilla. De mi niñez, con tu abuela, con Gloria, ella nos llevaba aquí a las obras de teatro. Cuando nosotros íbamos a La Habana, que ella nos leía que estaba escribiendo las obras que iba a presentar. Pero bueno, ya después que crecimos, ella venía ya poco a Camagüey, ya mi abuelito, su hermano, ya no podía ir a La Habana porque estaba enfermo. Ya nos distanciamos así que ya lo único que hacíamos era saber por teléfono. Ya de ahí ella enfermó hasta que, con su enfermedad, hasta que fallecía. Buena escritora, muy querida por la familia, por todos sus compañeros cuando ella llegaba a Camagüey. Todo el mundo la adoraba. Era una bella persona, humana, servicial, cariñosa. Era muy natural, no era orgullosa. Compartía con todas las familias, con sus amistades. Ella se compadecía de todo el mundo. Para ella, todas las personas eran iguales. Pongan algo bien de ahí, compadre. Yo te digo de ti, pero no es fácil. Eso es para ti. Mira, son diez latitas de estos. ¿Qué tienen que echar aquí? Diez latitas de agua. No, yo no voy a hacer tanto. Con todo lo que te deje de la gana, mira. Aquí está el frijol con agua. Y está blandito. El hombre que lleve a la finca. ¿Qué es Fifi? Vamos a ver. ¡Cremita! ¿Qué? ¡Cremita! ¡Vaya! 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 ¡Vaya por ti! ¡Cremita! Este es el mecánico de la motoneta. De esa que nos trae sin clochos. No, aquel que está allá. Aquel, mira aquel. ¡No! Eso es lo único que faltaba allá. Mira. ¿Cómo se nos ocurre aquí? ¿Y entonces hermano? Compadre, me tenéis sin clochos y yo con ellos. ¡Qué cosa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está! Feli, ¿cuándo traigo yo la motoneta? ¿Mañana? Mañana. ¿Y entonces hermano? ¿Cómo está la vida? La vida está mejor que la muerte. Y nunca mire para atrás, que siempre hay uno más odio que tú. ¡Mira! 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 ¿Qué es esta situación? No sabemos dónde estamos vestidos nosotros. Esto aquí es de la peor que... ¡Mira! ¡Mire! Todo el que parro y los gitanos es de Barcelona. Déjeme decirle. Donde casi una vez más salga. ¿Y entonces hermano y la motoneta qué? Ahí está. ¿Te la vas a traer para acá? No, no, ahí no. Pero será posible. Ya tú sabes. Encantado. ¡Gracias! Mira, te comiste una comita, ¿viste? Lo menos que tú pensabas que iba a comer comita... De cacorro. ¡Ah, mira! Oye, pero ¿a quién le voy a meter la pedra esa? A nadie. ¿A quién le voy a meter la pedra esa compadre? A los niños. ¿A quién le voy a meter ahora? Hola. Hola. Con una amistad de aquí del barrio. Con una amistad. Te sobrino, ¿eh? Está abriendo... ¿Por qué? Véla arriba aquí. Chao. Mira, es una amiguita. Esa era de la escuela, ¿eh? oye macho, a ver ríete ahí, ríete, mira para acá tú también espera, te voy a ver si el perro está trancado o está a sueldo ay si estoy loca por tomar agua de coco ay que rico me encanta el boneado termina ya la función me encanta los actores en prosenio saludan agradecidos reverencian y hacen mutis y lentamente desciende el rojo pelón de boca aplausos y girasoles invaden el escenario el público se retira la aurora cuelga sus trajes cada cual se lleva a casa un retazo de recuerdo y el viejo titiritero ¿qué pensabas que ibas a encontrar en Camagüey? con honestidad ¿cuáles eran tus ideas de la familia que ibas a encontrar? yo no pensé que ibas a encontrar familia ¿y qué idea te hiciste cuando llegabas a Camagüey? yo dije bueno voy a ver a teatristas así pero nada de familia ay dios mío ¿y qué te pareció cuando la conociste? ser jardineros es un oficio que para mí es el más hermoso ¿por qué? porque regal con lágrimas y sudor un jardín tan hermoso llena de flores tan hermosa como tú Claudia Fidelina y Belki significa un cariño de familia dice amor es algo lindo amor es la unión sin amor es lindo y unión quiero que esto sea la unión y el cariño de los parraos ay qué lindo quedó verdad que sí bello, bello, bello quedó lindo, lindo te lo digo a ti eso se lo digo yo a mi hermano Jorge Parrao porque a él le gusta que yo le haga estas cosas qué lindo, qué lindo ese es mi amor quiero mucho a ti lo sabes quiero mucho quiero a él gracias aparte de poner el nombre de ella y el de vos bueno, por ahora mismo para que no se olvide asuncio quiere dale para allá atrás y vuelve y pon Belki y Jorge eso es mi hermano seguro caballón por eso está bastante calladito si por él fuera esto fuera todos los fines de la semana tú no ves contento de él decirle que nosotros vamos a ir todos los fines de la semana y ahora tú dices vamos a dar y nos quedamos y yo creo que no lo dice si ¡Gracias!